El honor, a pedido de la congresista, de inaugurar este foro, y ahí me tengo que ir a la sesión de CONAPOC. María Jesús, se está declarando en estos momentos el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Quería preguntarle, ¿cómo toma el Ejecutivo esta propuesta de Keiko, que more de restituir un momento al gobierno suyo el 24x24? A ver, durante todas las preguntas, y a ustedes les consta, yo he sido respetuoso y no he opinado sobre las propuestas de candidatos. Pero creo que en este caso es necesario aclarar. En primer lugar, se ha dicho que no se han subido las remuneraciones, y eso es falso. Y aquí tengo la estadística, y se la voy a pasar nuevamente a todos los medios de comunicación. Y aquí tenemos claramente que se le ha subido hasta el momento, desde el 2011 hasta ahora, entre el 92 y 108%. 92, entre el 92 y 108% a los suboficiales. Los suboficiales son el 98%, son los que están mayormente 24x24, ese es el núcleo importante. En segundo lugar, se decía que no es pensionable. Falso. Desde el 2011 hasta la fecha, se ha hecho pensionable, para que ustedes puedan ver, entre el 56 y 82% de lo que se ganaba era pensionable en el 2011. Repito, entre el 56 y 82%. Se le ha subido el elemento pensionable de su remuneración. En tercer lugar, se ha dicho que no pueden trabajar. Falso. Como cualquier ciudadano, podemos trabajar en nuestras horas libres. Existe una sola incompatibilidad, que es trabajar en seguridad. Igual que todos los abogados que trabajan en el Poder Judicial, jueces, fiscales, pero no solamente ellos, secretarios de juzgados, asistentes, ayudantes, no pueden litigar. ¿Por qué? Porque es incompatible con su función. Igual con los que trabajan en los organismos supervisores, no pueden asesorar empresas que se supone que están viendo. Es la única y bajo el mismo criterio incompatibilidad de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es policía 24 horas al día. No puede ser juez y parte. Y que ya hemos quedado, y creo que ha habido el consenso el año pasado, de esta eliminación, que ya tenía como 25 años, de un sistema perverso que era el famoso 24x24. Por eso yo le pediría, en todo caso, a los candidatos, a ambos, dos cosas. Primero, que se asesoren. Y creo que los equipos que los asesoran tienen que tener más responsabilidad y tener más tino a la hora que se plantean estas cosas. Y, en segundo lugar, aprovecho. Quisiera, modestamente, como ciudadano, comprometer a los candidatos a que los aumentos salariales continúen el próximo gobierno para nuestros policías, porque se lo merecen. Repito, este gobierno ya dejó el aumento a casi el doble. Y en la quinta etapa, que es a fin de año, también ya lo dejó financiado. Bueno, sería bueno, y como ciudadano, comprometer a los dos candidatos que digan, efectivamente, cuánto más van a subir el sueldo a nuestros policías. Y en cuánto tiempo. Eso sí, yo creo que sería necesario. ¿Cuánto sería el sueldo promedio de un policía? Un policía que en este momento sale de la escuela, chico de 19, 20 años, de la escuela suboficial, está ganando casi 3.000 soles. 3.000 soles. Independientemente de eso, porque también se ha dicho que son bonos, falso, falso. Independientemente de eso, si va a una unidad operativa, este muchacho que recién ha salido de la escuela y que, repito, gana casi 3.000 soles, puede ganar hasta casi 4.000, 3.926, si que va a una unidad operativa. Es decir, ¿se ha subido el sueldo? Sí, es necesario subirle las remuneraciones, también, por eso es que invoco, pedido como ciudadano, a que el próximo gobierno continúe este aumento significativo que ha iniciado este gobierno. ¿Es significativo que se anule el 24x24, tal como lo ha anunciado una candidata presidencial? Dos cosas, como ya dije, un suboficial que sale de la escuela, recién egresado, aquí, este, recién egresado, porque va subiendo en su categoría, gana 2.826. El que sale de la escuela y va a una comisaría. Un suboficial. Un suboficial, recién salidito de la escuela, 2.826. Pensionable. De eso, pensionable, de acuerdo, aquí tenemos, es 1.445. Ahora, yo les pregunto, ahora, nadie, no, perdón, nadie se jubila cuando recién entra a trabajar, pues, tome la pregunta. A ver, pensionable, no, no, es que vamos a ver, de acuerdo, pensionable cuando uno se retira, por ejemplo, perdón, un suboficial, cuando se retira, se va con su pensión de 3.900 soles, de acuerdo, ahora, perdón, para aclarar, nadie, y ustedes lo van a ver a la hora que se retiren, no van a ganar ningún funcionario público, ni privado, el mismo sueldo que está ganando ahora en actividad, ¿ok? Pero, repito, se le ha subido entre el 56 y el 82% lo pensionable de lo que se recibió en este gobierno. ¿Es que sería negativo que andulen el 24 por 24, tal como lo ha anunciado la candidata? Yo lo he dicho porque he tenido que aclarar, yo no voy a dar opiniones, de acuerdo, me dejo entender, pero ya creo que ha sido bastante claro que no es verdad que no se les haya subido el sueldo, he aclarado cuánto se les ha subido y que no es verdad que no haya sido pensionable, la gran mayoría pensionable, he aclarado que no es verdad que no puedan trabajar. La única incompatibilidad es trabajar en seguridad. Dicho eso, yo prefiero ser respetuoso, tengo mi opinión personal, como ustedes entenderán, si este gobierno hace una política después de muchos años y la aplica, lógicamente ya sabemos cuál es la opinión nuestra. ¿Y una invocación a los candidatos para continuar con el gobierno? Eso sí, y ya no solamente como ministro del Interior, sino como parte de la familia policial, que no se trate de ponerse un gorro y decirse soy la familia policial y hacer campaña política. sentirse parte de la familia policial como este casi año y medio en el ministerio, realmente como ciudadano, pido a los candidatos que continúen este aumento salarial y que indiquen claramente cuánto más le van a subir, cuánto más y en cuánto tiempo, porque lo demás creo que serían anuncios populistas si es que no se concreta en cifras y en tiempos. ¿Usted cree que la policía está satisfecha con este cambio de 24 por 24 porque, de alguna forma, si Keiko Fujimori está proponiendo volver a 24 por 24 es porque encuentra una satisfacción dentro de la familia policial y por ende ganarse los votos? Yo no voy a opinar si lo hace por ganarse los votos, como usted dice. Yo no voy a opinar. Lo que repito, se le ha prácticamente duplicado la remuneración en este gobierno, cosa que no se hizo en los gobiernos anteriores. Pido a los próximos gobiernos que continúen este aumento. Creo que no es suficiente el aumento que se da ahora, pero es la remuneración más cara, más costosa de este gobierno. Y recordemos que esta misma escala salarial son para nuestras Fuerzas Armadas. Sería contraproducente decirle ahora vas a trabajar otra vez como era antes porque las Fuerzas Armadas van a decir, Señor, si yo gano lo mismo, entonces yo también voy a entrar a este nuevo horario. O sea, esto ha sido un tema que se hizo desde el 2012. La reforma remunerativa es un proyecto que revisen desde el 2012 y que se hizo justamente gradualmente en cinco etapas. Y a fin de año tenemos la quinta etapa de aumento remunerativo. Entonces, no es una cosa que se ha hecho de la noche a la mañana. Quiero decir que eso es falso. Se ha trabajado muy bien en este gobierno. Señor Ministro, el comisista Chejade está señalando, está cuestionando el hecho que a su hermano, lo que ha estado detenido en cárcel de Ancón, lo haya pasado a un penal de chincha. Ese es un tema del INPE, no de la policía. Hablar de la venganza, es... Descarte todo por suelta... Ese es un tema del INPE, no es de la policía. No está a cargo de la policía. Señor Ministro, si nos permite, ¿le parece aventurero la propuesta de la candidata Keiko Fujimori de que se vuelva el 24-24 la Policía Nacional? ¿Qué invocación le haría? Estamos en directo para RPP Noticias. Yo acabo de aclarar los términos porque era fundamental aclarar. Yo no voy a dar opinión sobre un candidato nuevo, pero sí es mi deber aclarar algunas versiones que han salido. Y hemos dicho con claridad. Es falso que no se le haya aumentado el sueldo porque se le ha aumentado entre 92 y 108%. Es falso que no vaya a su base pensionable porque se le ha aumentado desde el 2011 entre 56 y 82%. Es falso que no puedan trabajar. Pueden trabajar como cualquiera de nosotros, en cualquier ámbito, con una sola incompatibilidad laboral que es trabajar en el policía en seguridad. Como el que trabaja en el Poder Judicial también tiene la incompatibilidad de litigar, por ejemplo. O sea, eso es comprensible porque un policía, según el Estado peruano, es policía 24 horas al día. Eso es lo único. Ya digo, es mi deber aclarar, pero no voy a dar opinión sobre propuestas. Lo único que he pedido a los dos candidatos es que se comprometan a seguir aumentando las remuneraciones de los policías tal como lo ha hecho este gobierno.